Visa Rap Visa Rap anunció una nueva canción Dentro de poco van a tener un temita que estoy haciendo para el verano Actualmente Visa Rap se encuentra en un tour por Europa Allí tiene pactado varios shows y fue en Sevilla que anunció que tiene preparada una canción para salir muy pronto Visa anuncia nueva sella en Sevilla Dentro de poco van a tener un temita que estoy haciendo para el verano Más pronto que lo que se espera Es un hecho que no podemos especificar que se trate sobre una music session ya que el artista se refirió a una canción en concreto y no a una sesión aunque esto no quita las probabilidades De hecho recientemente en uno de sus shows en Madrid anunció que este año saldrían varias canciones que fueron grabadas allí Visa Rap tira una noticia bomba en el Bombastic Festival Otro dato a tener en cuenta es que el pasado 18 de junio Visa Rap compartió la siguiente historia en la cual aseguraba que cuando la music session de Peso Pluma llegue a 100 millones de reproducciones en Spotify nos contaría algo por lo que es un hecho que muy pronto tendremos una nueva producción de Visa Rap y si bien hasta el momento no podemos confirmar que sea una canción o una music session hace poco se comenzó a especular el lanzamiento de Remember Me canción de Kea Eduki que se lo vincula a Visa Rap ya que a través de historias publicó el siguiente video En el mismo si prestamos atención en la parte superior un track se llama Remember Me por lo que podría tratarse sobre el lanzamiento de esta canción en la parte superior sobre laеспcuำ